Los miles de damnificados del terremoto que golpeó la noche del martes varias provincias del este de Afganistán se enfrentan ahora a las consecuencias de la tragedia, sin recursos y con nuevas amenazas a la vista como enfermedades. Edificios, viviendas, hospitales y escuelas quedaron seriamente afectados o completamente destruidos por el terremoto que además causó la interrupción de las comunicaciones, el servicio de agua, carreteras y puentes. Una evaluación preliminar de los daños señala que en la provincia de Pactita, la más afectada, casi 300 viviendas quedaron destruidas o seriamente dañadas y otras 1.500 en el distrito de Gallán. Los refugios de emergencia y artículos no alimentarios, asistencia alimentaria, insumos médicos y agua potable, así como apoyo para la higiene, son algunas de las necesidades urgentes que requieren los sobrevivientes. La cifra oficial hasta el momento es de 1.030 personas muertas y otras 1.500 heridas. Afganistán era ya un país extremadamente frágil, devastado por décadas de conflicto armado, intensos y recurrentes periodos de sequías, un número importante de desplazados internos y la debacle económica en la que se sumergió el país tras la llegada al poder de los talibanes y las siguientes sanciones internacionales.